Oye, vámonos con este video conmovedor, estas imágenes que en internet han llamado mucho la atención de Yolanda Andrade. Y es que Joe, pues, bueno, la hermana de Joe fue la que compartió este video en donde fue cuando Yolanda estaba muy mal. O sea, es un video, no es nuevo. Yolanda, afortunadamente, ya se ha ido recuperando, ya va saliendo, ya ha salido de viaje, ya se reúne con sus amigos, no, ya va a cenas. La vimos hasta reuniéndose con el hijo de Verónica Castro, con Michelle. En un San Bruns. Exacto. Que todo el mundo se sorprende porque dicen, ¿cómo es posible? A ver, señores, es que les guste o no, la relación de Yolanda y Verónica fue larga. Fueron muchos años de convivencia, muchas navidades, muchas, o sea, muchos momentos muy lindos. Fue una pareja muy sólida durante cinco o seis años. Entonces, evidentemente, se generaron vínculos, ¿no? Se generaron raíces de parte de las familias, ¿no? Y Yolanda lo ha dicho, o sea, la familia de Yolanda amaba a Verónica y viceversa. Por eso es que esa relación yo creo que, o sea, finalmente Michelle lo sabe. Y entonces yo creo que Michelle, pues, se ha mantenido como muy apartado, nunca ha hablado mal de Yolanda públicamente, ¿no? Ni Yolanda de él, porque Yolanda no ha hablado realmente mal de Verónica Castro. Lo único que dijo fue que había existido una relación, ¿no? Del único que sí ha dicho es de Christian, ¿no? Que sí le pegó a Verónica. Ajá, pero eso, pues, eso es una verdad, es una verdad, es una verdad, verdad, verdad. Y entonces, bueno, las imágenes mucha gente dice, pero ¿cómo? Y te digo, bueno, pues, finalmente se generan vínculos. Total de que este video que circula, ay, que se oye, que lata, este, este video que circula donde se le ve a Yolanda mal, pues la gente ha dicho, ¿cómo es que la exhiben? ¿Y cómo que no sé qué? ¿Qué falta de respeto? A ver, primero es su hermana la que publica el video. Yo no le veo una falta de respeto. A mí lo que me parece es un mensaje muy contundente de que la salud es frágil y que en algún momento puedes estar mal como lo estuvo ella y que poco a poco se ha ido recuperando. Y es lindo ver la recuperación, ver que hoy puede hacer su programa de televisión, ver que hoy puede salir de viaje, ver que hoy puede reunirse con gente a la que quiere, ¿no? Entonces, yo no le veo nada de malo. Me parece que simplemente, pues, están mostrando cómo estaba hace un par de meses. Al principio de la enfermedad, ¿no? Exactamente, pero gracias y afortunadamente ha estado y... Saludos, paisana, qué bueno que ya estás mejorando. Besitos, besitos y qué padre que ya, este, esto está quedando en el pasado, ¿no? Y que viene esta Yolanda recuperada y que viene esta Yolanda sanando. Al parecer, en todos los sentidos, se habla de un acercamiento con Verónica donde ya están en paz. Entonces, ya el alma también está sanando, se acercó a... Yo creo que después de una experiencia tan extrema como la que está viviendo o vivió, pues, yo creo que las prioridades cambian, ¿no? Exacto. Y qué bonito que vaya sanando en todo sentido. Un beso, Yolanda Andrade. Un beso, Yolanda Andrade.